hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de angular soy alberto picazo y en este vídeo vamos a ver lo que es ngif y ngfor vale para para mostrar o no cosas en nuestra vista en base a en el caso de ngif en caso a una condición y el ngfor para iterar en un array vale para ello lo que necesitamos es primero irnos a nuestro angular vamos a poner aquí vamos a pararlo como siempre y vamos a poner clear aquí bueno ya tenemos nuestro nuestro servicio y lo que vamos a hacer es en nuestro formulario que estamos haciendo todo todo este tiempo vamos a irnos al html y vamos a por ejemplo decir a ver vamos a decir vale antes de nada vamos a irnos al hot component vamos a crearnos una variable por ejemplo flag una variable flag igual a false vale ahora lo vais a entender y en el html nos creamos un un div vale un div vale un div en el cual le decimos que y con un asterisco y pondríamos ngif ngif igual y ahora ponemos por ejemplo que flag vale flag es esta esta variable que nos hemos creado que es false vale como es false el comprueba esto entonces si ngif de flag es false no va a mostrar esto y si es true va a mostrar entonces aquí vamos a poner bien grandote flag es true vale guardamos y arrancamos y arrancamos nuestra aplicación bueno y vamos a hacer también una cosa para ver para mostrarlo porque si no mal vamos en el submit del formulario vale cuando acabe el submit le vamos a decir que flag igual a true siempre se me olvida el dis flag es igual a true esto que hace pues que de inicio esto va a ser false y no va a mostrarse cuando le demos al botón del submit va a cambiar la condición a true con lo que entonces se mostrará este html vale pues vamos a ver si todo esto es verdad levantamos la aplicación y ya lo tenemos aquí como podéis ver no ha cambiado nada así que todo como lo dejamos aquí bueno si quisiera bueno no debería falta ni meter nada porque le damos al submit y flag es true vale podríamos hacer un para ver que cada vez que le damos al botón cambia el estado podríamos hacer un cambio por ejemplo que que flag es igual a no flag vale esto no funciona como cesar bueno fallo mío pues nada quería hacer un pequeño ejemplo de que cambiarle el valor a a bueno espera que es porque creo que se me ha olvidado el no dis flag ah pues si mira parece que se lo va a trabajar esto que va a hacer que va a ver el valor de flag y va a hacer el contrario vale vamos a ver ahora mismo ha cargado no viene nada le doy flag is true le vuelvo a dar flag no es si vamos le damos le damos le damos va cambiando el valor de flag vale eso por un lado ahora eso sería el ngi vale eso aplicaría al contenedor en el cual estemos mirando por ejemplo si hubiésemos puesto el esto aquí en vez de aquí lo ponemos aquí pues nos ocultaría el apellido vale es donde aplicas en el contenedor en la div que aplicas el pues el el id vale la condición en la condición del id vale entonces volvemos a recargar como podéis ver aquí no aparece el apellido pero si le damos al que aparece el apellido veis aplica en la capa donde queramos vale eso por eso por un lado vale voy a dejarlo como estaba para no tocar el form y por otro lado tenemos el aquí ahora sí y luego aparte tenemos un ng for vale para ello el for es que itera por todas las propiedades de un array entonces para ello nos vamos a crear aquí igual que nos hemos creado el flag nos vamos a crear un 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 array de pues en principio de any con lo que lo ponemos aquí lo vamos a llamar users porque vamos a crearnos un método en nuestra API para traernos users entonces users que decimos que es de tipo any no array de any perdón porque vamos a traer un array es igual es igual array vale una array vacía vale pues ya hemos inicializado users vale y con esto podemos pintar ya nuestro html independientemente de luego llamar a nuestra API con lo que vamos a decir igual div y ahora importante donde pongamos el ng for es sobre lo que va a iterar es lo que va a ir es lo que va a ir duplicando si por ejemplo creáramos una lista que de hecho yo creo que es lo más interesante para demostrarlo podemos crear un ul y dentro del ul va un li vale entonces aquí en el li es donde vamos a crear el ng for y cuál es la nomenclatura del ng for vale pues se haría un let que es como un bar de cesar o un bar de javascript que es para declarar variables un let del nombre del variable que queramos por ejemplo user of el como hayamos llamado a nuestro array en nuestro caso en component vemos que lo hemos llamado users esto es lo que va a contener el listado de usuarios con lo que es sobre este array sobre el que queremos iterar con lo que vamos a obtener users del array de users vale y si queremos obtener el índice de esto por si nos hace falta o pasarlo por parámetro o por el estilo podemos crear dentro de esto un let por ejemplo index posición que es igual sería igual al index y esto en la primera iteración va a ser un cero después va a ser uno después va a ser dos vale por si queremos obtener este índice para lo que sea vale para pasarse ahora bien que queremos hacer con cada vez que itere pues vamos a pintar por ejemplo el nombre del usuario con lo que sería user user porque es como hemos llamado aquí a la variable vale user punto nombre porque nos va a traer el nombre vale esto va compilado bien y lo que vamos a hacer ahora dentro de los servicios nos vamos a nuestro user service vamos a copiarnos este get username como ejemplo vale y lo que vamos a hacer es vamos a llamar a nuestra api ahora vamos a crear el método no os preocupéis y este método se va a llamar users vale para llamar va a ser users eh y bien eh para 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 no pero no se puede llamar igual get users vale entonces esto eh que vamos a hacer vamos a devolver solamente el observable porque el subscribe este es un observable vale entonces hacemos esto y vamos a devolver a ver vale esto hay que hacer un retun si no vale vamos un retun de esto vale porque te quejas ah vale joder esto ah si si te digo porque tal he creado un método que se llama get users aquí perfecto vale ahora tendremos que crearnos este método en nuestra api vale con lo que nos vamos aquí a nuestra api y vamos a copiarnos por ejemplo este get vale y esto hemos dicho que va la ruta va a ser users y esto vamos a llamarlo como get users porque no se puede repetir el nombre y no va a recibir ningún parámetro vale y que vamos a devolver pues vamos a utilizar el view model nuestro vale con lo que vamos a devolver una lista de user view model y que vamos a hacer aquí en users punto users punto add vamos a crear un new user view model o sea el apellido va a ser garcía el email va a ser email arroba email punto com y el nombre va a ser yo que se federico esto por un lado y vamos a añadir otro para otro otros dos vale y lo único que voy a cambiar aquí como estamos vamos a mostrar el nombre vamos a vamos a cambiar solo el nombre lucas y rodrigo y aquí en el en el retun este lo que vamos a devolver es si un ok pero de que en el contenido que va a ser pues de users y ya estaría vale ya tenemos nuestro método que esto en teoría llamaría a una capa de servicio que esta llamaría a una capa de repositorio haríamos una consulta en la base de datos obtendría esta información y sería lo que devolveríamos por la app vale entonces vamos a levantar nuestra API porque recordad que si no no la levantamos no no la ejecutamos no si llamamos desde nuestro angular no para un error de que no está no encuentra la API y por otro lado que creo que ya tenemos esto puesto vale pues entonces vamos a nuestra app bueno no le falta recargar porque ya había recargado y ah bueno nos falta una cosa nos falta una cosa chicos hemos creado el servicio pero ahora en el home component vamos a decirle en el on submit que aparte de cambiar el flag llame al al this user service al get users vale y esto te nos suscribimos vale por el observable uy el snippet este no me ha gustado sus ay es que se me ha olvidado así así vale subscribe ya sabéis por ejemplo le llamamos como queremos la respuesta y que hacemos con esto pues que nuestro users que es un array de any le decimos que nuestra users es igual a resp bueno perdón this this users es igual a resp a ver por qué no me te gusta vale aquí lo que nos falta es decirle el tipo de respuesta que es vale en este caso abrimos y cerramos paréntesis y le decimos que resp es de tipo any porque si no si no esto sería un object y no se puede castear no se puede igualar no se el valor de un array de any a un object con lo que le tenemos que decir que aquí viene un any y así sí que nos deja entonces esto lo guardamos ahora ya cuando hagamos el submit del formulario va a cambiar el valor del flag y va a traerse los datos de nuestra API lo va a meter en este array de users que en principio está vacío el HTML va a detectar que aquí en users ya hay contenido y va a iterar por tantos usuarios tengamos pintando el nombre en una lista pues vamos a ver si eso es verdad o no aquí da igual le doy a submit flag is true vale ha llegado nuestra API muy bien y a ver que pasa aquí no ha encontrado el servicio vale ya sé lo que pasa aquí esto es problema de nuestro servicio aquí que la url es API user users o sea que esto sería user que es el nombre del controlador y luego si la acción es users vale hacemos esto y ahora vamos a volver a ver le damos aquí a submit flag is true viene aquí vale y ahora vamos a ponerle también un punto aquí para ver que entra también en nuestro get users vale le damos a continue y ha pintado federico lucas y rodrigo o sea los tres nombres de los usuarios y si le damos aquí otra vez vemos que vuelve a hacer la petición devuelve esto y nada lo bindea y lo pinta el flag de la bandera ha cambiado a false con lo que no lo pinta y aquí ha vuelto a pintarnos nuestros usuarios vale con lo que ya sabemos como pintar iteraciones en un en una vista que viene muy bien para para utilizar código pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto como como hacer un get de una lista como hemos montado en nuestra API un get que devuelve un listado de usuarios y hemos hecho ejemplos de tanto del ng if y el ng for para iterar por un array y pintar los datos pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os esté resultando interesante si es así darle a like si no estáis suscritos suscribiros al canal y nada daros un paso por mi canal que hay cosas bastante interesantes nada más nos vemos en el siguiente vídeo chau